La Policía Nacional informó sobre la incautación de 17 kilos de cocaína en zona rural de Puerto Wilches, sustancia que según los uniformados iba a ser comercializada en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. 17 kilos de base de coca que pretendían ser comercializados en los municipios de Puerto Wilches, en los municipios de Barranca Bermeja y con esto engrandecer o seguir la distribución y consumo de sustancias alucinógenas. Se dijo por parte de los uniformados que esta actuación se dio gracias al apoyo de la comunidad. Logramos llegar hasta el sitio donde logramos incautar 17 kilos de base de coca que van a ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ante esto estamos engrandeciendo la investigación y estamos aportando algunos elementos materiales probatorios con el fin de verificar la procedencia y ubicar el destinatario y las personas involucradas que posiblemente están allí dentro de esta investigación. El estuprofaciente incautado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su posterior destrucción.